¿De por qué ha sido esto? Porque la han imputado, pero todo el mundo se pregunta quién es Storming Daniels, la actriz porno que pone contra las cuerdas a Donald Trump. ¿Quién es esta actriz? Y verdaderamente, aquí ya se ha visto que esto es un tema allí a agua pasada, pero ¿por qué de nuevo lo han metido, digamos, en el círculo jurídico? Pero sobre todo queremos saber si esta actriz está compinchada en esta trama o no está compinchada. Obviamente que está incompinchada. Ella dice haber estado con el presidente Donald Trump en el año 2006 y ella está haciendo mucho dinero con esto, se enriqueció en base a la tragedia que está viviendo el sistema político jurídico de los Estados Unidos. Es apoyada por la progresía, por los grupos WOC, que se han encargado de validar una historia que fue, si se quiere, muchas oportunidades analizadas por fiscales que realmente son fiscales, fiscales federales con conocimiento y esa causa fue desestimada. El señor Alvin Braque la toma. Hay que recordar que Alvin Braque es un sujeto que está allí bajo el patrocinio de su mecenas, el señor George Soros, que pagó un millón de dólares a su campaña para que fuera un agente de su grupo allí en la Fiscalía de Manhattan. Y esta señora dice que recibió, de hecho, si recibió el dinero de esos 130 mil dólares que se hablan, lo recibió no directamente del expresidente, lo recibió a través de un pago que hizo uno, que era el exabogado del presidente Donald Trump, el señor Michael Cohen, que fue condenado a cuatro años de cárcel, pero pagó solamente uno y luego se ha lucrado de haberse declarado culpable y de colaborar con la justicia para lograr lo que el señor Alvin Braque en su campaña para ser fiscal prometió y que también era la misma promesa de George Soros, que era destruir a Donald Trump y ponerlo en la cárcel. Así que esta historia de esta mujer no debió haber sido concebida como un delito en el año 2023 porque ocurrió en el año 2006 y el pago que supuestamente hizo Michael Cohen ocurrió en el año 2018. Hay una carta exculpatoria de la Comisión Electoral donde se dice que el mismo Michael Cohen pagó, amó tus propios el dinero a la actriz porno, pero el estatuto, la ley de Nueva York, dice que el estatuto de limitaciones para este tipo de asuntos es de dos años, lo que quiere decir que era hasta el 2020 y eso no ocurrió porque el fiscal Alvin Braque no está respetando lo que se conoce como el estatuto de limitaciones. También hay otro elemento aquí. O sea, digamos que el fiscal no está directamente respetando la legalidad vigente, o sea, está saltando a las bravas porque esto estaría ya caducado, en una palabra. Claro, sí, porque el estatuto de limitaciones para este tipo de delito, si fuera, que es un delito menor, es de dos años. Pero adicionalmente a ello, el delito sobre la Comisión Electoral ya eso fue revisado y no hubo cargos cuando había un fiscal que tenía conocimiento de la ley. En el caso de Alvin Braque, él desde que llegó ha patrocinado el delito para las personas que son de sus grupos y, bueno, de hecho, hubo el primer memorándum que se conoce de Alvin Braque, pero anunciaba que no iba a haber persecución ni arresto para aquellas personas que cometieran delitos que él consideraba menos graves, como por ejemplo, robar en las tiendas hasta 499 dólares. Es decir, él ha incrementado desde que llegó y ha incentivado a que los criminales cometan los delitos porque, pues, simple y llanamente él ha dicho que no los va a perseguir. De hecho, este fin de semana hubo un evento en la ciudad de Nueva York que puso de manifiesto quién es Alvin Braque porque una persona que, pues, mató a otra y, bueno, está herida también en su propia defensa porque estaba robando unos vehículos que él estaba cuidando durante su trabajo. En la ciudad de Nueva York, pues, Alvin Braque ha dicho que el que se defendió del ladrón va a ser ahora el culpable de todo y el asesino y ladrón es un héroe de la patria. Y estos son muchísimos otros elementos que te puedo contar sobre este asunto. Pero volviendo al caso que hoy ocupa la acusación federal contra el expresidente Donald Trump, también hay elementos claves que van a ser objeto de discusión a futuro. Por ejemplo, el juez de la causa, que ha llevado ya dos causas contra el expresidente Donald Trump, pues ha expresado en múltiples oportunidades su desprecio a Donald Trump. Y por ello, varios de los representantes del expresidente han señalado que no debería ser él el juez que viera la causa porque tiene una presunción y desprecia al expresidente, razón por la cual debería haber otro que tuviese la capacidad de garantizar al menos una justicia imparcial, ya que sabemos que este asunto de la justicia está en entredicho. Pero también hay otro problema en este caso. Y es que el Manhattan, vale la pena informarle a los que nos están escuchando, Nueva York es una isla que está constituida por cinco condados. Y los cinco condados constituyen el gobierno mayor de Nueva York, que en estos momentos está en manos de Eric Adams. El fiscal Alvin Bradt es el fiscal del condado en Manhattan. Y este hombre ha llamado, ha hecho, ustedes saben que para que haya un juicio en los Estados Unidos debe haber una evaluación de los miembros del jurado. En el caso del gran jurado, que fue el que aprobó la acusación, se desconoce quiénes fueron las personas, pero hay información de terceros que señalan que los miembros del jurado, por ser también de Manhattan, donde el 99% de la población es progresista, es woke y desprecia al expresidente Donald Trump, pues no se le garantiza de alguna manera la imparcialidad que se debería tener. Porque la justicia debe ser imparcial, por lo menos en lo que está escrito hasta ahora. Al ser el evento realizado por un individuo que prometió enjuiciar y poner y sacar del juego político a Donald Trump, como lo es el fiscal Alvin Bradt, por un juez que ha estado en varios casos en contra de Donald Trump y de sus empresas y ha dicho que también quiere verlo por el escenario. Y de una población que es absolutamente woke y que desprecia al expresidente, no existe, según todos los expertos consultados, un ambiente de imparcialidad que pueda pensarse que va a aplicarse a un alto nivel de justicia o lo que la norma establece. Sí, lo que queda claro es que Donald Trump se enfrenta, digamos, solo ante un tribunal hostil, un fiscal hostil, un juez hostil y un gobierno de la ciudad hostil junto a un gobierno de la nación hostil. Y un jurado hostil. Exactamente. Y por lo tanto, se está planteando... Está terminando May, porque nos tenemos que ir a publicidad. Sí, lo que se planteó en horas de la mañana de hoy es que el juez debería de aceptar la posición o moción de los abogados del expresidente de que se está violando el estatuto de limitaciones. No sabemos qué va a pasar. Hay una reunión prevista a partir de las dos de la tarde en las que hay presentaciones por parte del expresidente a la prensa, que dicho sea de paso también es hostil, y pues representación de los abogados y de constitucionalistas que van a dar la palabra para informar que la justicia ha sido trastocada con este caso.